Hola, buenas. Seguimos con el curso de Quiris Quisis, creación de cuestionarios de matemáticas en una Moodle. En esta ocasión vamos a analizar tipos de preguntas, qué tipos de preguntas hay, y especialmente en este vídeo nos centraremos en el tipo de pregunta de respuesta corta. El tipo de preguntas que podemos trabajar en una Moodle con Quiris Quisis son las que tenemos aquí, tipo ensayo, emparejamiento, close, opción múltiple, respuesta corta y verdadero y falso. Para analizar distintas preguntas vamos a ir a un lugar, a un banco de preguntas que ofrece gratuitamente el equipo de Quiris. Podremos encontrar esta dirección en la página oficial de Quiris, en el apartado correspondiente a Quiris Quisis, donde tendremos un enlace a este banco de preguntas, que son lo que se llama Stem Collection. Bien, en este banco de preguntas podemos encontrar más de 5.800 preguntas clasificadas por el idioma, podemos encontrar en catalán, alemán, inglés, castellano. Nosotros en este momento vamos a estudiar preguntas en castellano y voy a utilizar como referencia las preguntas creadas por el propio equipo de Quiris. Tenemos aquí en Quiris.Math. Se nos abre aquí otro menú, ejemplos del manual de usuario. En esta dirección vamos a encontrar en este caso 14 preguntas, preguntas de distinto tipo. Y nosotros, como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar en preguntas del tipo de respuesta corta. Vamos a empezar con la pregunta número 1, un ejemplo sencillo, determinante de una matriz. Haciendo clic en este enlace vamos a hacer una pregunta que podemos visualizar, podemos ver cómo está creada, incluso la podemos editar y ver los cambios que hagamos, qué efecto tiene, aunque luego, por supuesto, no se quedan guardados, y también podemos descargar esta pregunta para posteriormente importarla a nuestro curso de Moodle. Bueno, vamos a visualizar primero la pregunta. Así es como la vería un alumno, título de la pregunta, un ejemplo sencillo, determinante de una matriz. El texto de la pregunta es, calcula el determinante de esta matriz y el alumno tiene que dar en este cuadro la respuesta. Voy a poner un número por poner 6. Le damos a comprobar y me dice que la respuesta es incorrecta. Si yo quisiera ver cuál es la respuesta correcta, tenemos aquí el botón de rellenar con las respuestas correctas. Y en este caso me dice que es 14. En el caso de que quisiera hacer otro determinante, el determinante de otra matriz, le damos a comenzar de nuevo y aparece otra matriz diferente para introducir la respuesta. Y así el alumno podría realizar este ejercicio las veces que quisiera. Solo diseñando una pregunta podemos realizar los ejercicios que realmente queramos. Vamos a ver luego en el diseño de la pregunta cómo esta matriz se genera de forma aleatoria. Esta pregunta se la podemos proponer, como he dicho antes, a un alumno sin más que tomar la URL y enlazarla donde queramos. En un sitio web que nosotros queramos y que utilicemos con los alumnos. Bueno, vamos a cerrar la pregunta y vamos ahora a analizar cómo está diseñada. Le damos aquí a la rueda de entrada para ver lo que se llama el algoritmo. Aquí es donde se utiliza la sesión de Wiscast. Bueno, en primer lugar, vemos aquí editando una pregunta a respuesta corta. Ya sabíamos qué era de respuesta corta, pero siempre va a aparecer aquí el tipo de respuesta, de pregunta, perdón. Y estamos en el bloque de matemáticas y ciencias por WIRIS. Quiere decir que tenemos la opción de utilizar WIRIS para la creación de esta pregunta. Vamos a ver cómo está rellenada la pregunta. En primer lugar, tenemos la categoría a la cual pertenece la pregunta. En este caso es la que tiene por defecto. En segundo lugar, y con asterisco, lo cual quiere decir que es obligatorio rellenar este campo. El título de la pregunta. Es conveniente que el título sea, por lo menos para nosotros, significativo. De cara luego a poderla localizar fácilmente. A continuación, tenemos un editor donde escribir el texto de la pregunta. Y fijaros en la novedad de este texto. Dice, calcula determinante de la matriz, almohadilla M. La matriz y una matriz, como hemos visto en el ejemplo, una matriz que cada vez que comenzamos a hacer el ejercicio se renueva, se recalcula. Y eso se consigue, el sistema sabe que es una matriz que va a variar. Es decir, que es una variable que hemos puesto delante de esa letra M, donde vamos a almacenar la variable, el comodín, la almohadilla. A continuación, tenemos cuánto vale la pregunta. Lo vamos a dejar así, podríamos variar, pero esto es uno de uno. Luego, dentro de un cuestionario, cada pregunta le podemos dar el peso que queramos. A continuación, tenemos una retroalimentación en general, que es un mensaje que va a recibir el alumno después de realizar la pregunta. En este caso, solo recibirán este mensaje en el caso de que conteste incorrectamente. Se aconseja darle mensajes, pero lo mejor es dar mensajes de ánimo, no de desánimo, como es en este caso. Bueno, la respuesta a la pregunta tiene que ser un número determinante de una matriz, pero como la matriz varía, pues la solución de la pregunta también tiene que ser variable. Con lo cual, tenemos que decirle al sistema dónde almacenamos esa solución en una variable. Por eso colocamos la almohadilla y el nombre de la variable, en este caso, se la llama de solución. Sabemos que se utiliza WIRIS porque aquí pone tiene algoritmo y porque vemos este icono de la raíz cuadrada y la rueda dentada. Bueno, vamos a ver cómo está diseñada la pregunta, cómo se definen las dos variables, en este caso la de la matriz y la solución, que es el determinante de la matriz. Bueno, aquí aparece una serie de pestañas. En la primera hay que escribir la respuesta correcta, pues que la calculará el sistema, no nosotros, que es la variable SOL. Moodle reconoce que es una variable, como hemos dicho, por el símbolo de la almohadilla. En esta pestaña de validación decimos cómo admitimos la respuesta, cuándo damos por válida la respuesta. En este caso se ha puesto matemáticamente igual, no literalmente igual. Podríamos escribir el resultado, si fuera 4, pues como 4, como 2 por 2, como 8 entre 2, o cualquier expresión que nos dé matemáticamente el mismo resultado. Vamos a ir a la pestaña de variables, que es donde realizamos la sesión de WirisCast. Y como hemos visto en el apartado de WirisCast, en esta calculadora nos aparecen tres partes. La parte de los menús, una parte central donde se escriben las operaciones a realizar y una tercera parte para recibir mensajes de bien de información o de errores de síntesis. Y como vemos, aquí aparece una librería ya desplegada y el contenido de la librería tiene que ser precisamente, y no otra cosa, las variables que se han utilizado bien en el enunciado de la pregunta como en la solución de la misma. Bueno, en este caso vemos que se ha creado una función que se le llama R, aleatorio, utilizando el comando aleatorio, valores comprendidos entre menos 3 y 3. Aquí aparece una coma, podría haber aparecido dos puntos. A continuación se define la variable M como una matriz de orden 3x3, donde cada elemento se genera con el comando anterior, aleatorio, con lo cual fijaros en todas las posibilidades que tenemos diferentes. Aquí tenemos 6, 7, 7 valores diferentes, por cada elemento tendríamos 7 posibilidades. Aquí las posibilidades de ejercicio son inmensas. Solo con un enunciado generamos un montón de ejercicios. Y a continuación se define la solución, que la hemos llamado SOL, donde va a recoger precisamente el determinante de la matriz M. Bueno, determinante es un comando, se puede escribir directamente con el texto, entre paréntesis de la matriz C correspondiente, o también podríamos haber utilizado, como hemos visto en otros vídeos, en el bloque de matrices, con el, a ver si lo veo, aquí, con este comando. Bueno. Fuera de la librería aparecen ejecutadas las variables M y solución, de forma que, si le vamos dando a calcular, van a aparecer distintas matrices con su correspondiente determinante. Como vemos, aquí los elementos, si está bien diseñado, no tienen que ser valores comprendidos entre menos 3 y 3. Bueno. Entonces, definimos las variables dentro de la librería. Variables, que se la llama así, porque conviene este nombre. Y, para ver si funciona correctamente, hacemos pruebas fuera de la librería. Lo que escribimos aquí, también se puede traducir, hay distintos idiomas disponibles, tenemos Euskara. Si le damos aquí, se traducirá todo lo correspondiente a la calculadora, que no sea texto, comandos y todos los nombres de las pestañas. Bueno, pues le damos a aceptar, no vamos a cambiar nada. Y, para acabar de ver esta pregunta, tenemos solo una respuesta, la correcta. Y, añadimos el porcentaje que queremos efectuar en el caso de que el alumno, tras varios intentos, responda de forma incorrecta. Conviene penalizarla, de alguna forma, para que no contesten al tonto. Y, no hay más en este tipo de preguntas. Bueno, vamos a ver ahora otra pregunta de tipo respuesta corta, en la cual aparece una novedad que sería impensable sin la utilización de Wiris. Bueno, en primer lugar, visualizamos la pregunta. Aquí se nos pide que introduzcamos un número primo mayor que 50. Bueno, os voy a poner el 53. Le doy a comprobar. Y me dice que la respuesta es correcta. Si le damos otra vez a comenzar de nuevo, bueno, pues aparece que introduzco otra vez un número primo mayor que 50. Bueno, aparece un mismo número 50. Podríamos pensar que este 50 es fijo o no. En el caso de que se genera aleatoriamente, podría suceder que se volviera a repetir el mismo resultado. Bueno, voy a poner otra vez el 61. Bueno, le damos otra vez a comenzar. Bueno, aparece ahora el 50. Podemos empezar a pensar que efectivamente este 50 es fijo y no es variable. ¿Cómo saberlo? Vamos a ver cómo está creada esta pregunta. Vamos a la edición de la pregunta. Bueno, editando una pregunta de respuesta corta. ¿Dónde está almacenada? ¿En qué categoría? El texto de la pregunta. Efectivamente, aquí no aparece para nada Wiris. Introduce un número primo mayor que 50. Este es fijo, no varía. Pero a la hora de dar la respuesta, la respuesta es muy amplia. Hay infinitos números primos mayores que 50. Entonces, lo que no podemos dar aquí como respuesta correcta, un número concreto. Ese número se da por medio de una variable. Como vemos aquí el asterisco, variable que se define en una sesión de Wiriskas. Gracias.